Música Estamos trabajando también junto con la provincia de Buenos Aires para partir de la semana que viene empezar campañas de vacunación en las escuelas, con los equipos docentes y con la comunidad educativa en general. Estamos en la Secretaría de Salud de Moreno con Bárbara Cortés, la Secretaria de Salud del municipio, en un momento de pico, pero de la pandemia nuevamente en este verano 2022. Y con ella vamos a tratar de desmenuzar, de entender qué está pasando con el COVID-19 en estos días en nuestra localidad. Así que te agradecemos la entrevista. Y según los gráficos, estamos viendo que hubo un crecimiento muy grande este mes de los contagios. ¿Qué se puede decir? ¿A qué se debe? ¿Cómo están trabajando con esta situación? Bueno, como vos bien decías, hubo en el recurso del mes de enero un aumento exponencial de los casos, una cantidad, un número de casos que en el municipio acompañó, lo mismo que ocurrió a nivel provincial y nacional. Tuvimos un pico de casos en el municipio alrededor del 13 de enero, en el que llegamos a tener más de 1.500 casos. Y ya estamos observando en los últimos días un descenso de los casos. En los últimos dos días tuvimos alrededor de 600 casos diarios. Eso muestra un descenso de los casos. Estamos viendo la curva esta, que hubo una receta entre el 12 y 13 de enero hasta la semana pasada. Creo que es que ahora hay una curva descendente. ¿Vos creés que eso se va a mantener? Y entendemos que sí, que seguramente, como las proyecciones que se cambiaban, en el nacional y provincial también, esa gran cantidad de casos que tuvimos al inicio de este mes, en el transcurso de esta semana también, bueno, va a empezar a impactar en un descenso de los casos. Vos preguntabas por qué podía ser el aumento exponencial que tuvimos. Lógicamente hay diferentes variantes, las variables que influyen en este aumento, pero sobre todo tiene que ver a la gran controversia de esta variante micrón que se incorporó, que nosotros, como vemos también en los análisis de la secuenciación genómica, que eso tiene un poquito más demorado el análisis, que ustedes también lo ven en nuestros informes, nosotros tenemos que, a partir de la semana 51, 52, aparece la variante micrón en el territorio de Moreno, ya en la semana 52, semana epidemiológica, hablando de la última semana del año pasado. La última semana del año pasado. Por eso estos 30 días fueron... Exactamente, cuando vamos a, seguramente tengamos los resultados de las secuenciaciones que serán en nuestro índice de esta semana de enero, vamos a ver que mayoritariamente va a ser lo mismo. Ustedes hacen un análisis o van siguiendo para que la gente sepa dónde se contagió, por qué, cuál es el, digamos, el vector, el motivo por el que se contagian. Eso se hace, nosotros tenemos un área muy importante de vigilancia epidemiológica, eso se hace cuando es posible, de acuerdo a la cantidad de casos, ¿sí? Eso lo pudimos hacer hasta el fin de diciembre, lógicamente con 1.500 casos diarios, más de los contactos que se dan, por eso también no es posible realizar ese análisis tan minucioso como se hacía antes en ninguna área. Pero lógicamente sí, una de las preguntas importantes cuando las personas van a los centros de diagnóstico, que vamos a llamar a propiedad ahora, y no más centros de testeos, es si tuvieron o no tuvieron contacto con una persona confirmada. Claro, porque me refiero a lo que tanto se habla, más que nada con respecto a veces a la juventud, es decir, las fiestas, la participación de mucha gente en lugares cerrados, ¿eso tiene que ver? Tiene que ver en no poder cumplir con las medidas de cuidado, con el uso de barrijo, con también el encendimiento, con el necesitar en espacios cerrados, pero de igual manera es muy importante también recalcar la importancia de la vacunación, que a pesar de este movimiento exponencial de los casos, eso no se vio acompañado de manera proporcional en la cantidad de internaciones en las muertes. Nosotros a pesar de que vemos fallecimientos, por eso es importante seguir cuidándonos, no tienen la misma relación en la cantidad de muertos con los casos que tenían en el recurso de los primeros años de esta pandemia. Sí, se nota que es más leve por los números en general todos, si no estaríamos en un desastre total, pero esa contagiosidad es más en adultos, en jóvenes, en jóvenes chicos, ¿en qué grupo etario? Las edades de distribución de los casos sigue siendo, digamos, se distribuye de manera legislativa. Hay mayor número de contagios en menores, vemos también que aumentó la cantidad de casos en menores, por eso es tan importante remarcar que hay que completar la vacunación. Menores, menores lo decís, menores de 18 años. Menores de 18 y menores de 12. ¿Hay mucho ahí? Hay más casos. Lógicamente, a ver, siempre hay que hablar de proporciones. Nosotros no podemos comparar la distribución de 1500 casos, tenemos que compararla proporcionalmente a cuando teníamos menos de 100 casos, como era el caso, por ejemplo, de octubre, menos de 100 casos por día, pero hemos llegado a tener un día con cero casos. Entonces, proporcionalmente eran muy pocos los menores que se contagiaban previamente y la proporción es mayor. Es importante poder reforzar la vacunación completa en menores, en mayores de 3 años. ¿Y se vacunan los menores hasta qué edad? Los menores se van a partir de los 3 años de edad. Desde los 3. ¿Y hay vacunas para chicos en Moreno? Hay vacunas en Moreno, se están vacunando. Es muy importante, tanto en los chicos como en toda la población, hacer hincapié en completar los esquemas de vacunas. Son muy importantes, nosotros lo que vemos, es que a lo mejor en los niños, niñas y adolescentes, a lo mejor hay las primeras dosis aplicadas, pero no concurren a las segundas dosis. Es muy importante poder comunicar que es importante tener el esquema de vacunación completo. Y a medida de ahora que nos van llegando los turnos para las terceras dosis, también poder cumplir con esas dosis de refuerzo. ¿Y les llegan turnos a los chicos? ¿Hay que anotarse? Hay que anotarse y también para primeras y segundas dosis en la provincia de Buenos Aires ya podemos ir de manera voluntaria. No hace falta que tengan el turno. Si nosotros no nos aplicamos primeras dosis, tenemos que ir a acercarnos, nos van a vacunar y las personas que ya cumplieron el periodo del intervalo de interdosis, de su primera dosis, que no asistieron al turno que les correspondía o pasaron más de 28 días y no les llegó a ese turno para la segunda dosis, pueden acercarse también a donde se va a vacunar. Y para la tercera, es libre para las personas mayores de 50 años, personas que presenten factores de desgriego como un nuevo compromiso, para personas que estén embarazadas, que sean docentes o parte de equipos de educación, que sean personales de salud y que sean personales de seguridad. Justo nombraste el tema docente, estamos a 20 y pico de días que ya las escuelas empiecen a estar pobladas por chicos. ¿Ustedes creen que va a haber que reforzar los cuidados con las escuelas o están previendo que esta tendencia hacia la baja que dan los índices se mantenga? Tenemos que seguir trabajando para que eso ocurra. Para eso nos estamos dando varias estrategias. Estamos vacunando desde el inicio de las colonias en el distrito. Estamos trabajando junto con Cultura y Deportes para vacunar a los niños y niñas que asisten a las colonias. Estamos trabajando también junto con la provincia de Buenos Aires para a partir de la semana que viene empezar campañas de vacunación en las escuelas, con los equipos docentes y con la comunidad educativa en general. ¿En las escuelas entonces a partir de la semana que viene? A partir de la semana que viene, en realidad es a partir de la segunda semana de febrero, pero el programa se va a hacer una prueba piloto seguramente el jueves. En algunas escuelas estamos trabajando con las instituciones. ¿Ahí se va a vacunar también? Vamos a vacunar también. Vamos a trabajar también en espacios, todos los espacios culturales que va a tener el distrito en febrero, en los carnavales, en algunos otros espacios que va a estar yendo. Vamos a trabajar salud en costas itinerantes nocturnas de vacunación COVID. También queremos empezar a trabajar fuertemente, que lo estamos haciendo, pero está bueno tener este espacio para poder difundirlo, también completar esquemas de vacunación y hacer las dosis de refuerzo de las vacunas que corresponden. Entonces, se trabaja en conjunto, como ahora no hay que tener un periodo de tiempo entre otras vacunas y COVID, podemos vacunarnos, por ejemplo, con la triple viral y con COVID, bueno, hacer también la posibilidad de completar los esquemas que tengamos en conjunto de vacunación y aprovechar y vacunar a la otra parte. Yendo a la enfermedad propiamente dicha, en los análisis que hacen ustedes, marcan un 22% de los enfermos con variante Delta y un 25% con la Omicron. 17 todavía, al día de hoy, no tienen los resultados. ¿Cómo es la evolución de la enfermedad de acuerdo a lo que tengan? ¿Son todos iguales? ¿Cómo es? Ese análisis que vos ves en el último informe habla de la secuenciación de los resultados que recibimos de la semana 52. ¿La semana 52 es? La última semana del año pasado. Ah, esto es de la última del año pasado, cuando recién aparecía la Omicron. Exactamente. Ahí nosotros recién empezamos a ver cómo ingresó la Omicron en nuestra población. De igual manera, vos vas a ver que el N, que el número de muestras que se analizan por secuenciación penónica, son muy poquitas en comparación de toda la cantidad de personas que se soparan en el transcurso de esa semana. Pero bueno, eso es una muestra representativa para poder ir viendo cuáles son las variantes que existen. ¿Son fácilmente detectables las variantes para ustedes? Eso no lo realizamos nosotros, se analizan de una manera especial. Vos pensé que ahora hablábamos antes, que después vamos a retomar, cómo estamos haciendo el diagnóstico. Pero hasta ese momento teníamos el análisis molecular, que es más conocido como PCR, pero hay por otras maneras, ese es el hisopado que se digiere en la entrega del resultado, y esos hay algunas muestras que se mandaban a secuenciar. O sea, es muy completo, es un análisis muy completo, por eso no se hace de todo. Además de esos positivos, teníamos los testigos rápidos. Es que eso no hay manera, porque si son las personas que detectan, y en el momento se analiza positivo o negativo, de acuerdo a una reacción inmediata. Y nada más que eso, solo que era el diagnóstico. Y nada más que eso, exactamente. Y después, las confirmaciones por criterio clínico epidemiológico, que hasta ese momento, eran solamente los contactos sospechos que eran sintomáticos. ¿Y la gente vacunada y no vacunada, qué tiene que ver con los fallecimientos? Bueno, entonces vos me preguntabas, ¿cuál era la diferencia de variantes? Más allá, digamos, de que se interpreta, de que en acuerdo a cada variante, puede ser la presentación, tenga diferentes características, sea más o menos leve, lo que está estudiado es que el tauricrón se interpreta leve, y también menos agresiva que las otras variantes, y también que tiene una presentación más de vías de vías superiores, que genera más resfrios, no tanta presentación respiratoria baja, y complicaciones como neumonías, y también, pero eso también, es un análisis que se ve secado, porque nosotros tenemos una gran cobertura de vacunación en nuestra población. Entonces, no podemos adjudicarle solamente menos virulencia al virus, sino que esa virulencia, o no, de las diferentes variables, es algo que convive con una población altamente cubierta por las vacunas. Eso, la población altamente cubierta, que decís, ¿en qué porcentaje está en este momento en Moreno? Aproximado, teniendo en cuenta las tres dosis. Bueno, eso en realidad es difícil de analizar, porque nosotros tenemos, podemos decir cuántas personas tienen dos dosis. El esquema completo es con dos dosis. Después hay una dosis adicional o de resfuerzo, que para la provincia de Buenos Aires, tiene que darse pasado al menos cuatro meses de la segunda dosis, y eso se está dando escalonadamente. Nosotros, por ejemplo, en los mayores de 50, tenemos que más del 92%, alrededor del 92% tienen dos dosis de vacunas. Eso es muy importantísimo. En la población general, tenemos que más del 70% que está vacunada con dos dosis. Esos son números importantes. Después la inmunidad, o una inmunidad plena, se porcibe con esa tercera dosis, o teniendo, por ejemplo, una infección natural después de haber tenido dos dosis. Eso es algo también importante de remarcar, que cuando nosotros tenemos dos dosis aplicadas, y nos contagiamos de COVID, idealmente deberíamos diferir nuestra dosis de refuerzo, nuestra tercera dosis, 90 días después de haber tenido esta infección natural. Porque esa infección natural hace las veces, en nuestro sistema inmunológico, de refuerzo. Entonces, con dos dosis, y tercera dosis, con dos dosis, infección natural, yo tengo 90 días de cobertura, y idealmente... ¿Solo 90 días? ¿Eso es lo que tiene calculado? ¿Está en poco tiempo? No es que uno pierde la inmunidad, sino que tiene una inmunidad reforzada. Ya con dos dosis, uno tiene una inmunidad importante, pero está estudiado de que también, con la aparición de tantas variables, es necesario tener esa reforzación. Entonces, no es que uno pierda la inmunidad, sino que uno está cumpliendo por esos 90 días, y después sería bueno poder hacer la testa. Hay otros esquemas, otros gráficos que nos envían ustedes. Hay uno particular, lo tengo por acá, que no se entiende bien entre los contagiados y los fallecidos. Este esquema. Esto estamos trabajando con los gráficos que nos enviaron hoy. Son muchos más los fallecidos que es acumulado de casos confirmados y fallecidos de Moreno en curso. N confirmado. No sé si vos no lo tenés en clara. Para tratar de interpretarlo, ¿qué significa esto? En el eje de las X, del lado izquierdo, vos tenés el N de casos. Entonces, acá, esto tiene varios ceros más. Y acá son los números de muertos. Y estos son números absolutos. Entonces, son las muertes acumuladas. Esto está por semanas. No, ese es el número total. Claro, el número es por semanas, pero además es el número total. Sí, hay que tener en cuenta que el año tiene 52 semanas. Entonces, por eso ustedes dicen la semana 51 es la última semana de enero, cuando vemos ahí. El primer cual acá vos tenés le va marcando por... Esto ya incluye los primeros días de... Acá está hasta la primera semana. Entonces, acá nosotros llegamos... Son los acumulados que vos vas viendo. Entonces, son los totales de casos. Nosotros, al día de hoy, tenemos 1.400 fallecidos en total por COVID desde que inició la pandemia y más de 86.000 casos confirmados en el transcurso de toda la pandemia. ¿Gente antivacuna tienen? Tenemos, en todos lados tenemos que tener vacunas. Pero sí, justamente ayer hubo un episodio en algunos puntos de vacunación en los que se acercaron las personas. Por un lado, es importante poder trabajar con todos y con todas. Más allá de que no estemos de acuerdo con esa manera de pensar, no entendemos si las presentaciones agresivas o en la imposición de estas personas en los puntos de vacunación queriendo agredir a vacunadores y a trabajadores que están trabajando. ¿Hay de esos casos? Hubo, justamente, como te comentaba ayer, algunos episodios en el punto de vacunación de los indios. Que rápidamente fue disuadido por los trabajadores y las trabajadoras y también por las personas que estaban vacunando. Pero la verdad que es un momento súper incómodo tanto para los que trabajan como los que van a vacunarse, muchos chicos, personas grandes. Fue un momento incómodo que se resolvió rápidamente pero que es importante remarcar para que el resto de la población también pueda entender que cuando nos vacunamos no solamente nos protegemos a nosotros y a las personas que queremos sino que es un acto de salud colectiva y de salud pública poder vacunar. Estamos viendo que con las diferentes variables que íbamos hablando, esto que hablábamos al principio con otras vacunas la inmunidad del rebaño es cada vez más lejos. Ustedes decían bueno, 60%, 70%, bueno, ahora prácticamente toda la población tiene que estar vacunada completamente y aún así eso no significa que el virus no se culé. Pero claramente estamos viendo que la brutalidad y que las internaciones y las complicaciones son mucho menores. Muchos menores sean los vacunados. Exactamente. Los que las pasan mal son los que no están vacunados. Son mayoritariamente las que no están vacunados y además que tienen factores de riesgo como al principio. Los laboratorios que proveen las vacunas en Moreno ¿qué vacunas hay? Porque para los chicos se estaba probando la vacuna Pfizer en este momento también. Pfizer hicimos parma para los chicos de acuerdo a las edades. Ahora tenemos todas las vacunas en Moreno. Pfizer está siendo utilizada como refuerzo prácticamente de todas las como tercer dosis de la mayor cantidad de vacunas que estaban disponibles pero tenemos diferentes todas las vacunas que están disponibles están en Moreno. Bien. Bueno, algo que te quede por decirle a la población sobre el COVID algo de prevención nombraste los carnavales Corzo ¿qué va a haber en Moreno? ¿y eso cómo lo ven ustedes? Hoy hay una reunión la verdad que se está trabajando como desde el principio de la gestión que tuvimos que convivir con este virus se está trabajando muy articuladamente la gente de cultura siempre conversa con nosotros de acuerdo para ver el tema de protocolos para ver el tema de aforos se está trabajando muy en conjunto hoy están en una reunión de diferentes áreas municipales para poder definir cuáles van a ser las estrategias pero bueno lógicamente las actividades económicas recreativas culturales tienen que seguir ocurriendo ahora sí tenemos que convivir con el virus entonces nosotros estamos trabajando en la salud para poder acompañar todos los procesos que necesitamos para poder también desarrollarnos como personas y como comunidades claro queda entonces un poco como síntesis que en las escuelas se va a vacunar a partir de la semana que viene en algunas en la primera semana como prueba piloto y a partir de la segunda semana de febrero en muchas o en todas estamos trabajando con la provincia en el listado se van a ir abriendo de acuerdo a las posibilidades también de los equipos directivos de las escuelas cuando tengamos esos listados porque solamente las vacunas no van a ser solamente para la comunidad educativa sino que van a ser espacios abiertos para que esas comunidades también puedan acceder a vacunarse y el tema de la aglomeración de gente como puede ser un corzo toda la actividad de carnaval en eso están trabajando para implementar las mayores medidas posibles sí poder fomentar los mismos cuidados que ya tenemos y que sabemos el tema del uso de barbito la distancia de higiene de manos los esfuerzos por lo general son espacios abiertos entonces eso nos facilita mucho y bueno esas son las cosas más importantes cuando una última sí aprovecho tu gentileza cuando mandaban los análisis mucho más pormenorizado porque todavía no había vacunas nada en el año 20 había una detección por zonas donde había mucho más contagios que otras eso todavía se sigue haciendo se sabe qué lugares creo yo que a lo mejor por aglomeración o lo que sea de gente que son más proclive a los contagios ya el mapa está todo pintado de rojo tenemos casos en todos lados como vos decís las zonas también donde hay más densidad poblacional son las zonas donde encontramos más casos eso es un poco así también la realidad es que el acceso al diagnóstico también condiciona pero la verdad que están distribuidos en todos los territorios la cantidad de camas ocupadas por COVID en este momento aproximadamente no revisé hoy pero el porcentaje era bajo no teníamos prácticamente en el distrito internados en la UPA había una o dos situaciones de COVID pero tenemos disponibilidad de camas teníamos el seguimiento la situación estaba fuera del distrito internados pero sigue siendo poca la situación sigue siendo poca bueno te agradecemos mucho la gentileza esperemos que la población tome conciencia con la vacunación y los cuidados si bien la curva por suerte está bajando de contagios en este momento y los cuidados y los cuidados de contagios y los cuidados de contagios